Música La cumbre de las Américas ha sido un acontecimiento importante, pero no quiere decir que siga siendo importante. La cumbre de las Américas como cumbre de los gobernantes de América, 34 apenas, es decir, sin Cuba y sin Puerto Rico, cosa que nadie recuerda. La inventaron los Estados Unidos para lanzar la propuesta del ALCA y por eso la primera fue en Miami en 1994 y la última en el 2005 en Mar del Plata en Argentina, cuando se derrumbó, se hundió la propuesta del ALCA. Se quiso hacer sobrevivir la cumbre de las Américas y se hizo hace dos años una en Trinidad y Tobago, otra vez los mismos 34 países. La novedad era que por primera vez ante todos los mandatarios del continente se presentaba Obama, ya no había ALCA, entonces ese era el interés. Pero había una particularidad, América Latina había cambiado, una corriente de nuevos gobiernos empezaba a tomar distancia del poder hegemónico de Estados Unidos en el hemisferio. Por lo tanto era una incertidumbre el resultado de esa cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago. La solución que suele suceder en estos casos es que la cumbre no produjo nada, en realidad ni siquiera hubo una declaración. Obama hizo una serie de propuestas, recomendó, y así lo hizo la OEA, levantar las sanciones frente a Cuba, pero ninguna de las promesas de Obama se cumplió, no hubo una nueva relación con América Latina y el Caribe, por el contrario Obama permitió e impulsó una nueva oleada de militarización, de instalación de bases militares en todo el continente, reactivación de la cuarta flota, etc. En esas condiciones se convocó una nueva cumbre de las Américas, en este caso en Cartagena, y está programada para abrir. La importancia por lo tanto de la cumbre de las Américas ahora es si se redefinen o no las relaciones de los países, los gobiernos por lo menos con Estados Unidos, y eso es lo que está en juego y lo que ha llevado a la discusión de los últimos meses. Correa en buena hora reclama una cosa muy sencilla, dice cómo se plantea hacer una cumbre de los mandatarios de América sin convocar a Cuba. Si no va a Cuba, no tiene sentido que estemos ahí. Frente a eso, pues un gran escándalo, Estados Unidos contesta de manera agresiva, Cuba no puede ir. El primer argumento es porque Cuba no está en la OEA. Ese punto ya se había discutido en la cumbre de las Américas de Santiago y sobre todo en la cumbre de las Américas de Quebec, porque precisamente si se inventó la cumbre de las Américas, era para ir más allá de la OEA. Es decir, la cumbre de las Américas no se entendió nunca como una asamblea de la OEA, sino como una cumbre de mandatarios. En esa medida no cabe el argumento de que mientras Cuba no esté en la OEA, no es posible invitarla. Sin embargo, Estados Unidos lanzó ese primer argumento. Ante el desconcierto y la reacción de muchos de los gobiernos, sobre todo de los gobiernos del ALBA, entonces inventaron un nuevo argumento. Y es que no es de la OEA, depende del anfitrión de la cumbre, es decir, del presidente Santos. Como todos sabemos, Santos juega a estar en el centro, que eso gusta mucho a los medios de comunicación, aunque nunca el centro haya existido. Entonces él trata de congraciarse con los países del ALBA, pero al mismo tiempo mantener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, que en realidad es su jefe. Entonces, Santos trata de convencer a Cuba que diga que no lo inviten, para facilitar la cumbre. Efectivamente, eso no sucede. Entonces el gobierno de los Estados Unidos utiliza un tercer argumento. Es que Cuba no puede asistir porque no tiene derecho, y no tiene derecho porque no es un país democrático. La actitud de Estados Unidos es una actitud arrogante, soberbia, como suele suceder, amenazante, humillante. Y lo que sorprende ahora es la actitud de los gobiernos del ALBA. Porque, empezando por Ortega de Nicaragua, empiezan a decir que no importa que Cuba no esté, van a la cumbre de las Américas en Cartagena. Eso es supremamente preocupante porque no es asunto menor. En realidad, lo que se está definiendo es la relación con los Estados Unidos. Y si aceptan, como dijo muy bien el embajador de Cuba, una reunión privada entre el presidente de los Estados Unidos y algunos gobiernos de América Latina y el Caribe, pues empezamos mal. No hay ninguna redefinición de las relaciones en el hemisferio. Es la misma relación. Por lo tanto, es supremamente preocupante que el mismo Chávez haya dicho que lo único que le impediría no ir a Cartagena es que tuviera una sesión de radioterapia. En realidad, es muy triste ese desenlace de la discusión sobre la cumbre de las Américas. Más aún, para terminar, ante la perspectiva de que esta cumbre no va a resolver nada, ni siquiera formalmente. Muy hábilmente, Santos planteó que el gran tema de la cumbre era la conectividad. Por conectividad, él entiende infraestructura de transporte y comunicaciones y nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Porque él asume que todos los gobiernos de derecha, de izquierda, Brasil, los del ALBA, los de Centroamérica, Estados Unidos, todos están de acuerdo con la infraestructura de transporte y telecomunicaciones. Entonces, ese es un tema de consenso. Esa es la habilidad de Santos. Pero, obviamente, ya se planteó la discusión. Ahí no se va a discutir ni siquiera las nuevas relaciones en el hemisferio, aunque Santos dice, discutamos lo de Cuba en la cumbre. Pero eso es una burla, porque la posición de los Estados Unidos va a ser la misma. Convocar una nueva cumbre a Panamá. La única posibilidad de que Estados Unidos acepte que Cuba vaya a Panamá dentro de uno o dos años es que en Cuba pase lo que los gusanos de Miami quieren. Es decir, que caiga el gobierno cubano. Es la única posibilidad. Entonces, no nos metamos mentiras. Pero, mirando hacia el cono sur, tampoco se quiere hablar del tema de las Malvinas. Como se sabe, Estados Unidos respalda a la Gran Bretaña. Y estamos a la espera de posiciones de los otros países de América Latina. Entonces, tampoco se va a discutir ese tema. Ni se van a discutir temas como la militarización. No se va a discutir migraciones. No se va a discutir la fracasada guerra contra el narcotráfico. Entonces, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que tanto nos gustan, da para una cumbre de mandatarios de las Américas. En realidad, podríamos decir, que no. Desde que se inventó la cumbre en Miami en el 94 y especialmente desde la segunda cumbre del 98 en Santiago de Chile los movimientos sociales, las organizaciones sociales y ciudadanas se plantearon hacer una cumbre de los pueblos paralela a la cumbre de los mandatarios. De ahí, de esa segunda cumbre, salió la propuesta de la Alianza Social Continental como espacio de confluencia de movimientos sociales de todo el continente y se propició una serie de actividades que tenían como puntos centrales la realización de esas cumbres de los pueblos después en Quebec, después en Mar del Plata pero el tema central de las cumbres de los pueblos por supuesto era el rechazo a la propuesta del ALCA Finalmente se logró por la lucha de todos los movimientos sociales por los cambios de gobierno la propuesta del libre comercio cara Cuando se insistió en seguir haciendo la cumbre de las Américas los movimientos sociales del continente insistieron también a hacer cumbre de los pueblos paralela pero claro, iba perdiendo también fuerza en la medida en que la cumbre oficial también perdía fuerza se hizo cumbre en Trinidad y ahora se convocó a la cumbre de los pueblos en Cartagena y se está trabajando a esa cumbre hacia esa cumbre pero hay varias dificultades la primera de ellas es que en un país como Colombia en una ciudad como Cartagena las exigencias de seguridad sobre todo de Obama hacen prácticamente imposible moverse en Cartagena de hecho ya prohibieron el ingreso a la ciudad amurallada es decir, habría que trabajar en el resto de la ciudad Las dificultades para llegar a Cartagena por parte de los colombianos en segundo lugar son conocidas, son muy grandes es una ciudad cara es difícil el hospedaje, la alimentación y mantenerse en Cartagena aún así se ha convocado a todos los sectores a que concurran a Cartagena ahora desde el 12 de abril Los temas, por supuesto son los temas que tienen que ver con el hemisferio y algunos de los temas que tienen que ver con Colombia particularmente por ejemplo el tema tierra y territorios que está detrás de toda la pugna militar por el país y asimismo otros temas de interés continental pero el tercer grupo de, ya no de dificultades sino opciones de los movimientos consiste en que, claro el desplazamiento desde Norteamérica, Centroamérica o el cono sur es caro también y muchos de los movimientos sociales tienen sus ojos puestos en otro evento que es muy importante en este año que es la cumbre llamada Río más 20 hay también allí una cumbre de los mandatarios, mundial en este caso y entonces se está convocando una cumbre de los pueblos en junio en Río de Janeiro entonces, claro los movimientos sociales no tienen recursos suficientes para estar desplazando grandes cantidades de personas de un lado a otro en el mismo año en todo el mundo por lo tanto hay allí una cuestión de opciones de dificultades para que llegue gran cantidad de gente aún así a pesar de estas dificultades se ha convocado la cumbre de los pueblos se está trabajando la Alianza Social Continental está trabajando en Colombia está trabajando la red frente al libre comercio recalca y las diferentes redes y organizaciones colombianas con el desafío de no dejarse opacar por una especie de participación de la sociedad civil que está organizando el mismo gobierno a través de su representante para el efecto que es Socorro Ramírez entonces ellos el gobierno de Santos juega muy bien con estas cosas trata de mostrar que ellos mismos van a garantizar la participación social y aspiran a hacer unos eventos unos foros más o menos controlados más o menos cómodos fáciles que hagan sus críticas o presenten sus posiciones pero más o menos del gusto de la cumbre de los mandatarios nosotros en la cumbre de los pueblos tratamos de mostrar que son muchos los temas que deberían discutirse y los mandatarios no discuten y hoy por hoy tenemos que cuestionar la realización misma de la cumbre porque tal como están las cosas y como lo había dicho Correa originalmente no tiene sentido que pretendan hacer una cumbre hemisférica si no va a Cuba y repito si no va a Puerto Rico porque si se trata de reunir los gobiernos de América Latina y el Caribe ya se tiene una forma organizativa de integración que es CELAC la única razón de hacer esta cumbre es replantear las relaciones con Estados Unidos si eso no se da mejor nos quedamos en CELAC y no más CELAC 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 CELAC